Hola que tal amigos de Charlie Toys Estamos nuevamente en uno de nuestros videos de unboxing Y el día de hoy referente a uno de nuestros temas favoritos De nuestras colecciones Scooby Doo Scooby Doo Bidoo Y bueno El día de hoy Ya tenemos por aquí un paquetito Que nos acaba de llegar Vamos a colocarlo por aquí Ajá Directamente de Morelia Michoacán Desde el garage de Galvez Algo pasa con mi cámara Ahí está El garage de Galvez Muy bien Muchas gracias a nuestros amigos de el garage de Galvez Que nos mandaron esta fabulosa pieza Que vamos a descubrir el día de hoy Si nos gustan acompañar ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listísimos para abrir esta cajita que nos mandan nuestros amigos, nuestra amiga Marisol González Galvez de El Garage de Galvez. Bueno pues, para no hacerla de tanta emoción, vamos a abrir con mucho cuidado nuestra cajita para descubrir juntos la fabulosa pieza que contiene. Y que el día de hoy se suma a nuestra colección de Scooby-Doo. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Un vehículo? ¿Una figura? ¿Un souvenir? ¿Un promocional? ¿Una taza? ¿Qué podrá ser? A ver, hagan sus apuestas señores, señoritas. ¿Por qué? Un empaque por aquí, más empaque por acá. Y vamos a ver, ya se asoma que dice Scooby-Doo, Scooby-Doo Hollywood Rides Mystery Machine. ¿Qué tal, eh? Vamos a hacer a un lado la cajita. Parece que ya no tiene nada más, ya no la necesitamos. Voy a subir un poquito la toma, ¿sí? Ok, ahí está. Y vamos a ver qué tal esta chulada de Máquina del Misterio. Es, como pueden ver ahí, marca Yada, o Jada, como decimos los mexicanos. Escala 1.32, si no mal recuerdo. Y tiene por ahí sus, eh... Ay, se me fue el nombre. Bueno, los tubos que van en el toldo. Y el empaque también está muy padre. Con referencias a Warner Brothers, que recordemos que tienen los derechos de Hanna Barbera para explotar comercialmente. La licencia de Scooby-Doo. Hecho en China. Y bueno, vamos a ver en la parte de abajo, el código de barras, Jada Toys. No indica la escala. Aquí lo que nos indica es que hay que remover la sujección que tiene con ayuda de un desarmador. Es 2020. ¿Qué tal, eh? La verdad es que, a mi parecer, esta marca, Jada, o Yada, como ustedes gusten llamarla, es muy... Muy fijada en los detalles. Y bueno, para los que somos amantes de la máquina del misterio y de todo lo que tiene que ver con Scooby-Doo, no puede faltar en nuestra colección, vean el detalle de los tapones en las llantas. Y qué tal si la abrimos, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí, por acá, ¿por dónde la abriremos? Ok, aquí. Ya me di cuenta que tiene una cinta que la sujeta. Vamos a usarla con mucho cuidado para no dañar el empaque, porque el empaque también es parte de la colección, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, vamos a retirar, está sujeta, parece que hay que retirarla de ambos lados. Ajá, pareciera que sí. Vamos a abrirla de ambos lados, algunas veces vienen... Muy bueno. Por dentro viene sujetada la base del cartón, y ambas tapas tienen algún tipo de conexión que hace que se atore. Ajá, en efecto, ya descubrí por qué no salía. Aquí tiene una cinta que la sujeta a la base de la caja. Ya vimos esta cintita. Tal vez de este lado también tenga, no, de este no tiene. Y entonces, por esta cinta, es que no salía. En efecto, eso nos lo aprendimos cuando abrimos los cards. Los cards, ¿verdad? Qué padre está la cajita. Pues bien, amigos. Aquí está nuestra máquina del misterio. Jada, escala 1.32. Está padrísima, ¿no? Naturalmente, al retirar este cartón, aquí está la base. Perdón, aquí está la base para desatornillarla y poderla rodar. Y bueno, vamos a traer el destornillador, que no lo teníamos listo, para poderla retirar de su soporte y verla más a detalle. Ahora regresamos. Bien, amigos, pues ya tenemos por aquí el destornillador para proceder a sacar la máquina del misterio de la base que la sostiene. Aquí. La verdad es que pueden ver el tamaño si la comparamos con la Hot Wheels. Aquí tenemos una Hot Wheels a la mano. Aquí está la Hot Wheels. Y bueno, si es significativamente grande al lado de la Hot Wheels, claro que sabemos que Jada tiene una todavía más grande, la 1.24, que viene con las figuras, pero esa más adelante se las vamos a compartir cuando nos llegue, porque así ya la pedimos, pero todavía no nos ha llegado. Y bueno, vamos a proceder a retirar el tornillo que la sujeta. Ok, amigos, ya estamos de regreso. Ya batallamos un poquito, pero finalmente pudimos retirarla de la base. Ese tornillo viene demasiado apretado. No quería salir, pero ya está por aquí. Y vean qué belleza la máquina del misterio. Tiene llantitas de goma. En efecto, sí son llantitas de goma. Y por aquí dice, bueno, dice la fábrica, Jada. No se alcanza a enfocar en mi cámara. Bueno, pues dice Jada y 2020 y demás información de la fábrica. Vamos a bajar un poquito la toma para poderla poner aquí y ver qué divertida está, ¿no? Aquí está. Sí, rueda muy suavecito. Muy suavecito la máquina del misterio de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Pensé que era de fricción porque trae una cajita como normalmente traen en relieve, las de fricción. Pero no, no es de fricción. Pero no importa, está padrísima. Padrísima, súper detallada. Esta línea de máquina del misterio es la que más me gusta. Me gusta mucho más que la Hot Wheels. La verdad es que es que sí se asemeja más a la real. El detalle de sus... Sí, no sé si recordar el nombre. Bueno, de estos tubos también que están en en alto relieve. No son pegados a la lámina. Sus tubulares. Tienen los asientos para dos personajes. Aunque bueno, no tiene personajes. Estaría genial buscarle unos que vayan acorde con la escala. De hecho, por ahí tengo unos muñequitos. Vamos a presentárselos. A ver qué tal. Amigos, pues aquí tenemos al Scooby y Shaggy más pequeños de mi colección de Charlie Toys para ponerlos en comparación aunque creo que sí están muy grandes para esta escala de camionetita. Pero bueno, se ven curiosos por ahí y la base que tienen es el mismo color. Así que ahí la vamos a dejar un ratito con esas figuras en lo que llegan a nuestra colección algunas más adecuadas a ese tamaño de la escala. ¿A ustedes qué les parece? Déjenme sus comentarios ahí abajito. Voy a leerlos todos y responderlos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos o a quien sepan que le gusta Scooby Doo seguramente le van a dar una linda sorpresa. Así que bueno, esta es la máquina del misterio Hada Toys escala 1.32 Muchas gracias por ver nuestro video amigos y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!